¿Qué es la creación digital y posconflicto? Hay una serie de programación entrepagada y abierta y libre para todo el público, que consta de conferencias, exposiciones, tenemos muestras de cine, tenemos muestras de videoinstalaciones, una serie de encuentros sobre emprendimientos culturales, vamos a tener un picnic electrónico el sábado donde va a haber programación en general, van a haber conciertos, películas, van a estar personas especializadas en industrias culturales, como aportándole a todos aquellos que muestran emprendimientos o ideas que tengan desde el diseño, desde el arte, los que estén haciendo por ejemplo animación, video, está abierto como a todo lo que tiene que ver con diseño y artes en general, y músicas, músicas electrónicas, van a una serie de expertos que van a estar recibiendo como ideas o para que se genere como un intercambio todo el día, el sábado 10 en el recinto del pensamiento, que lo hacemos por primera vez, va a ser como un día lúdico. En general pues tenemos muchísima programación abierta para el público y también tenemos una serie de talleres de nuestros invitados nacionales e internacionales, que estos si ya son como pagados, entonces los invitamos, están a tiempo de inscribirse, de que asistan a toda nuestra excelente programación, en la página www.festivaldelainmagen.com van a encontrar absolutamente toda la información que ustedes necesitan para enterarse sobre el festival. Y empezamos otra programación que es bien interesante en el festival, que son los paisajes sonoros que realizamos todas las noches, es una serie de muestras del mundo y de Colombia, sobre lo que se está haciendo con música, con músicas electroacústicas, con músicas electrónicas, vamos a tener los coros de la Universidad de Caldas también, vamos a tener el Danza Lab de la Universidad de Caldas, ACIRAB que es un grupo de Latin Jazz que va a ser parte como de la presentación, el Cuarteto Ensamble también de Manizales, y los coros del Departamento de Música de la Universidad de Caldas y Danza Lab de la Universidad de Caldas. De todas maneras, la invitación sigue abierta para que participen en toda nuestra programación, que va a haber durante toda la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche tenemos programación, todo el día, por toda la ciudad, así que los esperamos. ¡Gracias!